Pero lo que hicieron fue agravar más nuestro dolor, herir más nuestros corazones, golpear más nuestra alma con semejante barbarie. Que nos escuchen los organismos internacionales que tal vez están ciegos creyendo que esto se resuelve con prolongar elecciones o adelantar elecciones. Esto ha sido un acto terrorista. Y yo en este momento quiero mencionar cuál es la demanda de las madres. Que vayamos a un palo nacional ya, que el COSEP, si ellos no lo autorizan es porque ellos están bien, son 11 años de vivir en contubernio con este gobierno, con el pretexto de mejorar la economía del país. La pobreza que vive nuestro pueblo es extrema. No nos engañemos. Salgamos a los barrios, a esa gente que salió a respaldarnos. Es momento de que aquí haya una junta de gobierno. Nuestro país tiene cerebros, gente intelectual que puede gobernar el país. Es necesario una junta de gobierno representativa con todos los sectores de la sociedad. No tenemos que estar esperando a que hayan elecciones si no tenemos un Consejo Supremo Electoral digno, porque están manchados con sangre, porque son parte de estos esbirros. Hay que llamar, ellos tienen que llamar a una constituyente para que se puedan restablecer los poderes que han estado secuestrados por ellos. Es necesario que se puedan llamar después a elecciones libres, transparentes, que sean supervisadas tanto por organismos nacionales como internacionales. Es necesario que se restablezca el orden en nuestra nación. Y solamente así es que puede haber justicia, que se pueda hacer justicia. Yo le quiero decir a esas madres de que no se sientan solas, que estamos siempre unidos. Que no tenemos miedo. El miedo se terminó. No estamos solas. Les hago llamado a esas madres que se sientan con valor y no tengan miedo. Porque no tenemos miedo. Aquí no ha corrido tinta. Aquí lo que corrió fue sangre. Sangre nicaragüense. Y no le tenemos miedo. Y no te relativamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.